Te quiero mucho, duro, en los años, en los años 2010, y seguimos, conquistando corazones, como se llamó, co-co-corali, co-co-corali Para los técnicos, los técnicos de Aurora, los técnicos de Toledo, eso, salud chicos Los primeros días, todo era muy feliz, me dabas cariño y te hacía feliz ¿Qué te está pasando? Oye Coralí, me estás engañando, dime la verdad Para producciones, para los internacionales, producción de Gran Faraón, en América, en Chile Aquí está Coralí, gracias Gran Faraón Oye Coralí Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas me matan Oye amor Coralí, dime, dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas me matan Vamos bailando, y vamos rozando Oye Coralí, solo dime la verdad Mariposa Solo me dejo ¿Dónde está el chico más alegre de Coralí? Díganos, arriba, nos Arriba Levante la mano, eh, eh, levante la mano Bailando, bailando Los primeros días, todo era muy feliz Me he dado las caricias y te hacía feliz ¿Qué te está pasando? Oye Coralí Me estás engañando, dime la verdad Vamos bailando, eh, eh, vamos rozando Paramos producciones por siempre en tu corazón Vamos Paralí Eh, 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 eh Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas me matan ¿Qué te está pasando? Oye Coralí, dime, dime la verdad Dime la verdad Si me engañas, dime ya, las dudas me matan Hey, 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 hey Coralí, Coralí, dime, dime la verdad Dime ya, si me callas, dime ya, las dudas me matan Oh, mi amor, Coralí, dime, dime la verdad Si me callas, dime ya, las dudas me matan ¡Eh! 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 ¡Salud, Quedera, contigo! Llenito, llenito, llenito Tú vienes a la gente más alegre Salud con la rica chela Salud con esta cerveza, Guadri Salud con la paseña, Guadri Arriba la paseñita Vuelvan a ser Un, dos, tres, Coralí Vamos, Nelcio, vamos Los amos de la cumbia ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Eh! 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 Coralí en vivo Coralí en vivo ¡Hey! ¡Eh! Y ahora, esto va, y sigue sin parar Kriber y su rojo, pasándolo Cuo, cuo, corale, cuo, cuo, corale Arriba la familia Gutiérrez ¡Qué locura, qué locura! Nuestro amor, qué locura Cuando tú me engañabas, yo también te engañaba A escondida tú salías, yo también te mentía Ahora que ya tienes otro, yo también te engañaba Quedaremos como amigos Quedaremos como amigos, cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco, cada uno amor nuevo ¡Eso! Quedaremos como amigos, cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco, cada uno amor nuevo ¡Árriba la mano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Clorale! ¡Dale, comale, dale, comale! ¡Ese bloque Jason, el bloque, el bloque insomero! Qué locura, qué locura Nuestro amor, qué locura Cuando tú me engañabas Yo también te engañaba A escondir a tus salidas Yo también te envía Ahora que ya tienes otro Yo también tengo otra Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor nuevo Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor nuevo Y ahora quedaremos como amigos Para el nuevo ¿Dónde está el pueblo central de Lauso? Go, go, Coralí Go, go, Coralí Para el pueblo de Lauso ¿Dónde está el pueblo de Lauso? Levante la mano Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno amor nuevo Eso Quedaremos como amigos Quedaremos como amigos Cada uno por su lado Tú te buscas, yo me busco Cada uno por su lado Coralí Y baila Con los grandes de América Simplemente ¡Vuelve, vuelve! ¡Aclamados! ¡En los corazones de América! Con Cliver Y su grupo Aquí ya está tu grupo ¡Co, go, Coralí! ¡Co, go, Coralí! Me cegaste con tus engaños, me volviste tu esclavo, encadenado a tu amor, yo ponía manos al fuego, por tu amor yo juraba, no imaginaba tu falsedad Que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías Por a mi, abusaste de mi confianza, ahora sufre y llora por tus engaños, mala mujer Y nos gritamos solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, los que no se casaron siguen siendo solteros Levante la mano, eso, arriba y arriba, arriba y arriba Me cegaste con tus engaños, me volviste tu esclavo, encadenado a tu amor Yo ponía manos al fuego, por tu amor yo juraba, no imaginaba tu falsedad Amor iluso y que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías Para mis amigos los hermanos, Roque Cachamosos, los hermanos de Colquiri, arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los hermanos de Colquiri, levante la mano, acá los hermanos Que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías Que iluso y que tonto me volviste con tu amor, yo inocente al creer que tu me amarías ¿Dónde están mis ex autoridades de Toledo? Arriba, 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 arriba mis ex autoridades de Toledo Levante la mano, levante la mano, levante la mano Delegación Tres Marías, más solo Mira cuánto creció, mira cuánto creció, ahora ya tenemos local propio, eso Esta morenada sí creció, esta morenada sí creció Por aquí, dale, todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba, y todo con la mano arriba, hey, hey En la cama de un hospital, me encuentro muy triste, abandonado, ¿por qué? Esperando que algún día, tu vuelvas por mí Para toda esta familia maravillosa Vamos, la gente linda de Toledo, a ver Y esta canción también la dedicamos a nuestro amigo Nelson, que está un poquito más de salud Coralí, esta canción se llama, en el hospital, sigo sufriendo, sigo llorando No sé cuándo vas a venir a verme, doctor Nelson, no lloras, vamos a llorar, vamos a llorar Vamos a airar, señoras y señores Presentamos a una de las agrupaciones internacionales Para ti llamó R En América somos el grupo Go, Go, Conalí Go, Go, Conalí Salud con todos Toma tu chelita Sí, 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 sí Vamos a bailar esta canción Para todos mis hermanos Mis hermanos de Bolivia Para ese bloque alegre Esta canción se llama, en el hospital En el hospital Vengo padeciendo Sufriendo Vengo yo sufriendo Triste Un mal impurable Pasa el dolor Y le dije Doctorcito Dije Que es lo que yo tengo Dígamelo Pase lo que pase Que es lo que yo tengo Pase lo que pase Arriba la chela Chela, la chela, la chela, la chela, la ría No me tenga cerveza Salud, salud, por favor Vamos, ahí ya no Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Ay, ay, mi corazón Ay, ay, no puede más Por eso, por eso, por eso Arriba la mano Ay, 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 ay Arriba la mano todo el mundo Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano todo el mundo Levante la mano a las mujeres Levante la mano a las mujeres Arriba Levante la mano a las mujeres Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita Una vueltita La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y para que siga bailando Esta gente herida, maravillosa En toleos Aquí está en el escenario Los Internacionales Estamos de la cumbia Desde el Perú Para toda América Coralí Sí, sí Quiero brindar Para Lisbeth Con mucho cariño Esa No vale esconderse Oye, compadre Nos serviremos Una chelita P Una chelita P Ja, 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 ja ¿Dónde está mi compadre? Camila Gutiérrez Mi compadre Freddy Esa Vamos, señorita Kenia Por este lado A ver Arriba Se llama el grupo Go, go, go Con Arrib Go, go Con Arrib ¿Dónde están nuestras ex autoridades? Sí, sí, sí Una vueltita Una vueltita Ey, ey Vámonos Nelson Vámonos Una vuelta Subiendo Subiendo Un mal impurable Pasa el dolor Y le dije Doctorcito Dime ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase ¿Qué es lo que yo tengo? Pase lo que pase Mira como broma Ey, ey Ey, ey Mira como baila Ey, ey Ay corazón Vamos bailando Ay, ay Mi corazón Ay, ay No puede más Ay, ay Mi corazón Ay, ay No puede más Ey, ey, ey Señoras y señores Ey, ey, ey Vamos a presentarte a mí En el escenario Ya están los nuevos pasantes Los nuevos pasantes de 2019 Sí, sí, sí Salud, mena Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Gracias por acompañarnos Los pasantes de 2018 Para Freddy Gutiérrez Vamos bailando A ver, a ver, dice Levante la mano las mujeres Levante la mano las mujeres Levante la mano las mujeres Levante la mano las mujeres